El Bribón 500 se ha salido a navegar este domingo alrededor de las 12 menos cuarto de la mañana, 45 minutos antes de que arranque oficialmente la regata del domingo de la Copa del Rey de Vela que se celebra este fin de semana en San Shensho. Como ocurrió este sábado, lo ha hecho sin el rey emérito a bordo, pese a que se esperaba que ejerciese como patrón. Tras salir la embarcación, el ex monarca ha abandonado las inmediaciones del puerto deportivo, también sin hacer parada en el club náutico. Juan Carlos llegaba este domingo al puerto deportivo de San Shensho para arrancar la jornada de navegación que no estaba prevista que empezara hasta las 12 y media. El ex monarca abandonaba la casa de su anfitrión, Pedro Campos, que condució el vehículo en el que han entrado directamente hacia el espigón del puerto. En el asiento del copiloto, el rey emérito ha saludado a la prensa congregada en las inmediaciones del club, pero un día más no ha hecho declaraciones. Ya en el muelle ha permanecido en el interior del coche algo más de media hora, mientras la tripulación ponía a punto al Bribón. Alrededor de las 12 menos cuarto, el Bribón ha salido a navegar, pero siendo Juan Carlos a bordo que se ha marchado en dirección a la casa de su anfitrión un día más.